En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, vamos a hacer un ejercicio. Si yo digo la palabra amor, ¿qué imagen se te viene a la mente? Podría ser alguna de estas que estamos poniendo acá, pero yo voy a sugerir hoy una que para mí es completamente lo que representa amor. Es esta. Ella es paz y ahí está en el vientre de su madre. Y estoy con su mamá, Jimena Zamora. Muchísimas gracias por la entrevista. Vos decís que siempre ayuda a hablar de paz. Sí, paz me da a mí todos los días una razón para levantarme feliz y me da muchísima paz y me encanta siempre hablar de ella. Vamos a conocer esta historia. En el año 2006, Jorge Mario Delgado y Jimena Zamora se casaron con un proyecto de vida lleno de ilusión. Producto de ese amor, la vida los premió más tarde con el nacimiento de Felipe. Casi dos años después vino su segunda hija, a quien llamaron paz. Esta es la historia de una niña que vino unas horas al mundo para iluminar la vida de su familia por el resto de su vida. Acabábamos de empezar a pedir y entonces fue muy rápido y muy ilusionados, muy contentos de que ya Felipe iba a tener un hermanito, que era lo que queríamos, una hermanita, no sabíamos. ¿Vinieron los chequeos? Vinieron los primeros chequeos, el primero que fuimos todavía no se veía nada porque yo desesperada de la ilusión ya quería grabar el ultrasonido. Entonces el primero era así, solo el saquito y vinieron dos o tres más a donde ya se veía el embrioncito y que iba creciendo y todo muy bien. A esas alturas todo es muy pequeño, entonces uno nada más va y todo parece muy normal. Vinieron los chequeos, pero ¿qué pasa las 14 semanas en ese ultrasonido? Más o menos entre las 14 y 15 semanas, yo a todo el mundo le digo el peor día de mi vida porque nunca me imaginé que iba eso, yo iba ilusionada con saber si era un chiquito, una chiquita y el doctor nada más se quedó mudo durante 10 minutos, haciéndome un ultrasonido. Yo creo que él tampoco se lo esperaba, él era el que había traído al mundo a Felipe y tampoco se lo esperaba. Como a los 10 minutos de un silencio total yo le pregunto, doctor, ¿qué pasa? Ya uno también, como yo había visto los ultrasonidos de Felipe, a mí me pareció extraño que yo como que veía que la cabeza, que es lo que más se ve en un ultrasonido, no se la veía bien, completa. Y él nada más me dice, voy a pedir una segunda opinión. Eran las 7 de la noche, yo le dije, doctora, a las 7 de la noche nadie me va a atender a mí para una segunda opinión, ¿qué es lo que tiene? Y nada más me dijo, Jimena, mi diagnóstico se llama encefalia y no hay esperanza de vida. El ultrasonido reveló lo inesperado. A la bebé no se le terminó de formar el cerebro, situación que debe suceder en las primeras cinco semanas de embarazo. A Paz le faltaban seis meses para nacer y morir. ¿Qué significa eso, doctor? No entiendo, fue lo que yo le pregunté. Y mi esposo también, él me dice, no, es un diagnóstico que no es compatible con la vida, ella solo puede vivir mientras esté adentro suyo. El momento que ella nazca, ella se va a morir. De ahí, desesperación total, llorar, preguntar a qué se debe, empezar uno en silencio a echarse culpa, si será que no me tomé suficiente ácido fólico, si será que en aquel día que fui con Felipe al parque y brinqué y me caí, verdad, todas esas cosas le pasan a uno por la cabeza. Y le digo, doctor, ¿a qué se debe? No, no hay una razón, no es culpa de nadie, no hay nadie a quien señalar, es simplemente una célula que no se formó bien y de ahí en adelante todo salió, digamos, mal. Y en algún momento, si tu bebé venía sin cerebro, se habló de la posibilidad de abortar. Él lo que nos dice es, aquí hay personas que deciden terminar con el embarazo, digamos, porque es un diagnóstico incompatible con la vida. Aquí en Costa Rica eso no se puede, pero hay otros lugares, como Estados Unidos y Panamá y México, donde sí se podría dar una terminación del embarazo. O sea, es como, hay esa posibilidad. Uno en ese momento, todo le pasa por la mente, porque también uno dice, ¿yo cómo voy a estar cinco meses más o seis, verdad, embarazada, sintiéndome como me siento y sabiendo que el final nunca, verdad, va a ser un final feliz? Entonces, por eso es que yo le he contado a usted tanto que a mí me gusta hablar de esto. Por eso, porque en ese momento, si a mí me hubieran dicho, le puedo hacer un aborto ya, yo seguramente me lo hago. Y hoy sería la mujer más, tendría todos los arrepentimientos del mundo, porque hoy yo soy feliz y me siento tranquila, porque yo lo di todo por mi hija. No habría cuna que comprar, no habría llanto que calmar. Lidiar con esa realidad hizo que el mismo día del diagnóstico, los esposos tuvieran una conversación. Sí, yo lo vuelvo a ver y le digo, ¿qué hacemos? Y él me dice, Jime, yo cuando me casé con vos te dije que siempre te iba a apoyar y yo te voy a apoyar en lo que vos querás. Pero sí me dijo, él es muy católico, entonces sí me dijo, no creo que nosotros tengamos el derecho de terminar con una vida. Para eso está Dios. Y si Dios no la puso en el camino, por algo será. Él me dice eso y yo recapacito. O sea, todo lo que yo estaba pensando en ese momento de desesperación, porque realmente uno pierde, ¿verdad? Cualquier comportado. O sea, yo salí de ahí llorando, me metí en el baño, en medio hospital. Uno hace cualquier cosa. Entonces, a donde él me dice eso, yo lo vuelvo a ver, me calmo y le digo, tenés toda la razón. Vamos al 21 de febrero del 2012. ¿Qué pasó? Pusimos todo en oración, en las manos de Dios. Al día siguiente, nos fuimos a la clínica, tempranísimo, a las 5 de la mañana. Felipe se quedó con la tía, que lo llevó al kinder y todo lo tenemos como programado para que él estuviera tranquilo. Igual, cuando llegamos ahí, lo pusimos todo igual, en manos de Dios. Mi esposo hizo una oración al Espíritu Santo cuando ya estábamos en la sala de operaciones y yo nunca he estado tan en paz. A mí nunca, no me dieron ganas de llorar. Yo estaba contenta, tranquila. Yo sabía que ella iba para el cielo y que ella iba a estar feliz y que yo había entregado todo, le había dado todo mi amor y le iba a ser orgullosa. Yo creo que cuando ella nació, yo le dije a ella, yo voy a hacer que estés toda la vida orgullosa con tu mamá. Paz nació ese 21 de febrero. Pesó 1.740 gramos, midió 39 centímetros. La bautizan apenas nace. Segundos después, el padre graba este video mientras le habla a su hija. Cuando ella nace, bueno, es que la verdad que los doctores fueron tan lindos. Entonces, apenas nació, ella, la doctora, la limpia y todo y me la da y el anestesiólogo le dice a las enfermeras, porque a uno le amarran los brazos en la cesárea, le dice, suélteme a esta muchacha para que abrace a su hija. Entonces, yo inmediatamente, todavía en media cesárea, yo agarro a la bebé y la abrazo, y no la suelto y le doy besos y le hablo y le digo, aquí está tu mamá, tu mamá te ama. No sé cuántas veces le puedo haber dicho que te amo, no sé si se podrían contar, porque yo no sabía cuánto tiempo iba a estar con nosotros. Entonces, yo le tenía que decir todo lo que yo le quería decir. ¿Podrían ser segundos o...? Podrían ser segundos, minutos, nunca nadie pudo decirme, va a ser tanto tiempo, ni siquiera cuando yo estaba ahí, tenés diez minutos o... No, no se puede hacer. Entonces, yo le decía cada dos segundos, te amo, papá, tu mamá te ama, y le daba besos y le tocaba las manos, y mi esposo le veía los pies, le contaba, me decía, todos los dedos de los pies, todos los dedos de las manos. Todo era perfecto, ella era perfecta, nada más le faltaba un pedacito de frente, digamos. Y ahí estuvo con nosotros 21 horas, que yo decía, cuando a mí me decían que podían ser diez minutos, cuando ya iba como por las 15 horas, bueno, la bendición, yo le decía, que Dios me la haya prestado a mí 15 horas, y no tengo palabras para agradecerle, de verdad, todo, estar ahí con ella. Como dos horas antes de que se muriera, empezó a respirar un poquito más lento, y ya entró la enfermera y me dijo, ¿hace cuánto está así? O sea, yo le dije, ya lleva un ratito, y me dice, ya ahora sí empieza a despedirse, porque a ella ya le queda poco. Y ahí empezamos, y yo le dije todo eso, tu mamá va a estar bien, nosotros vamos a estar bien, tu papá y yo siempre te vamos a amar, algún día esperamos volverte a ver. Y así fue, nos fuimos despidiendo, y yo, aunque no me lo crea, me quedé dormida, y ella se murió. Un minuto antes de que ella se muriera, yo me dormí. Y mi esposo me despertó inmediatamente, Jimé, ¿te dormiste? Y le dije, sí, me entró como, no sé, una paz absoluta, me dormí. Y ella se murió. Cuando yo ya me desperté, yo la tenía alzada, pero ya ella no respiraba. Ahí ya nosotros le dimos un beso, todo, y yo llamé a la enfermera y le dije, ya, lléveselo, porque yo quiero también recordar a mi hija viva, porque lo que yo la vi, y ya, 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 ya se fue al cielo. Jiménez, si pudieras retroceder el tiempo, y Dios te preguntara, quitamos a paz de la historia, te ponemos otro hijito, otra hija, ¿dirías que sí? No, no quiero. Yo quiero a paz. Paz es parte de mi vida. Yo soy lo que soy por ella. Y yo le digo a la gente, a veces que me, que cuando me devuelvo, si yo pudiera decir que no me pasa, yo no quiero, yo lo volvería a vivir. A pesar del dolor. A pesar del dolor. Bueno, después de escucharte, Jiménez, yo creo que todo el mundo va a escoger como palabra amor, esa imagen que yo escogí. Justamente el día que enterraron a paz, el esposo de Jiménez leyó lo siguiente en la ceremonia. Estamos felices de haberte conocido, de haberte sentido, y estamos más que seguros que la fiesta es en el cielo, donde Dios tiene para ti su pecho y sus manos para cargarte y chinearte, mientras nos volvemos a encontrar y abrazar. Te amamos. Muchas gracias, Jiménez, por esta historia. Muchas gracias, Licef, por venir a mi casa, por acompañarme y darme la oportunidad de compartir esto con la gente. Muchas gracias. En BAC compartimos el valor de la superación.